Samuel Hernández, en concierto. Acompañado con toda su banda, Samuel Hernández, en concierto. En vivo, la pastora Georgie Neth Haddock. No te puedes perder este gran concierto, no faltes. Sábado primero de noviembre, en la iglesia Yahweh Rafa, en nuestro primer aniversario. Concierto Evangelístico, gratis para todos. 4405 Main Street, en Roneck, Texas. Informes en el 972-213-2612. 99972-213-2612. Acompañado con toda su banda, Samuel Hernández, en un concierto evangelístico. En nuestro primer aniversario, gratis para todos. La iglesia Yahweh Rafa, te invito. La iglesia Yahweh Rafa, te invito. Gracias.